Después de haber padecido COVID-19, la recuperación, después de haber disfrutado de la visita a doña Manuela y sus deliciosas comidas, el viaje a Las Vegas y todos los antojitos que se les atravesaron, Larry Hernández y Kenyon Tiberos tenían completamente olvidados la dieta y el ejercicio. Pero ya están de vuelta y con todas las pilas bien puestas para volver a la vida fitness y recuperar el cuerpazo. Y claro que ya empezaron a compartir con nosotros desde sus redes sociales todo este proceso para demostrarnos que con disciplina todo se puede lograr. Hola amigos de Noticias de la Red, bienvenidos a este nuevo video. Chavalos, hoy ya regreso a darle al cardio y hoy voy a hacer un poco de pesas. Así que me siento muy contento porque después de cuatro semanas puedo regresar, voy a intentar hacer un poco de ejercicio. Y les mando un abrazo a todos que tengan un feliz lunes, un inicio de semana espectacular. Adelante, se les quiere y gracias. Empecemos. Un quick start. Una buena música ahorita y fierra. Una buena música ervas. Una buena música. ¡Gracias! 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 ¡Ya venimos ya! ¡Qué sexy me vine! ¡Sí! Bien sexy tú siempre, mi amor A mí siempre me gusta Siempre me gusta venir combinado A un porta que Que esté en la casa Me gusta agarrar mi set Para hacer ejercicio Es la motivación también Que hasta los tenis a la verga Combiné ¿Cuál? ¿Te subes en esa? ¿Segura? ¡Sí! Perfecto Me tocó esta Y hay Un quick start Y cierre Dale amor, más Más, camina el pasito Un poco, un poco Tú puedes Lástimo que no estoy allá abajo para subirle Así como la haces tú conmigo Se te mira, se te mira bien la espalda ¿eh? ¿Eh? Se te mira súper la espalda Gracias Dale, 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 dale ¡Woo! Love you Bueno amigos de noticias de la red Hemos llegado al final de este video Pero si te gustó No olvides darle like Y suscribirte al canal Si aún no lo has hecho Para que puedas ver más contenido como este Recuerda también compartir Y nos vemos en el siguiente video Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!